En este vasto universo existen infinitas posibilidades de razonamiento y pensamiento humano. Por eso motivo que hoy les traigo el youtuber que ama más la posesión de la pelota sin saberlo. Hoy les traigo una crítica a WeAreFootball y como toda buena crítica tengo que empezar por los puntos buenos de este youtuber. El punto bueno es que reconoce que los grandes mediocampistas de la historia son de un fútbol de posesión de pelota. En el video donde habla de por qué Luka Modric es para él el mejor mediocampista de la historia, menciona como sus principales perseguidores y como principales cualidades de Modric que comparte rasgos con Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Andrea Pirlo y Patrick Vieira. Bien es evidente que Luka Modric no comparte prácticamente ninguna cualidad con estos futbolistas, es interesante que los mencione ya que como sabemos Xavi e Iniesta son los mediocampistas que mejor mantuvieron la posesión de pelota en el centro del campo del FC Barcelona en la época dorada de Pep Guardiola. Andrea Pirlo en el Milan de Carlo Ancelotti mantenía mucho más la posesión de pelota que los rivales y también en su paso por la Juventus de Turim de manera global en la liga tuvieron mucha más posesión de pelota que los rivales así que les podríamos llamar equipo de posesión. Si bien este término se ha deformado con los años creyendo que los equipos se separan en posesión de pelota y no posesión dependiendo de si tienen arriba o abajo del 50%, en la antigüedad se categorizaban los equipos como ofensivos o defensivos y en ese sentido tenemos que decir que Pirlo jugó siempre en equipos ofensivos y de posesión. Aunque seguro que muchos no estarán de acuerdo con este comentario porque solo veían la Champions League, tendríamos que decir que la liga también cuenta y ahí es donde más partidos de posesión jugaba este equipo. El que más me hizo gracia de la lista que él mencionó fue Patrick Vieira, puesto que quizás algunos no tienen memoria pero fue parte del Arsenal ganador de Arsene Wenger, el primer y único técnico en la historia de la Premier League que ha podido conseguir ganar la liga inglesa sin perder un solo partido. Cabe resaltar que esto lo hizo con un estilo de fútbol de posesión de pelota absoluto, de mucho dominio posicional, de adelantar las líneas y recuperar rápidamente la pelota y es un estilo que no veríamos sino hasta muchos años después de regreso con Josep Guardiola. Si bien pudo haber mencionado mediocampistas de contragolpe como lo serían Zinedine Zidane, Clarence Seedorf, Paul Scholes o Ryan Geeks, este youtuber decidió comparar a Luka Modric con estos mediocampistas de hermosa posesión de pelota así que en el fondo, ahí aunque no lo quiera admitir, él realmente sabe apreciar y valorar el juego de posesión. Segundo punto positivo de este youtuber es que él piensa que Josep Guardiola es el mejor técnico de todos los tiempos. Es que verán, este youtuber todo el tiempo se la pasa diciendo que Pep Guardiola tiene que tener la mejor suerte del mundo para poder ganar todo lo que ha ganado. Y para los que no sepan la definición correcta de la suerte, esta representa una manifestación de cierto número de hechos o eventos poco probables de los cuales no se tiene una explicación que el usuario pueda entender pero que a pesar de ello ocurren. Es ahí donde podemos ver con los múltiples videos que ha subido este usuario que él no comprende cómo funciona la posición de la pelota y cómo se tiene que usar correctamente para que sea efectiva. Así que ya tenemos el primer elemento de la suerte, un elemento que este usuario no es capaz de comprender. Pero que de cualquier manera acepta como un hecho que va a terminar pasando y por lo tanto el hecho de que este usuario diga que Pep Guardiola tiene muchísima suerte significa que su pobre mente no es capaz de entender el juego posesional y posicional de Guardiola pero que al mismo tiempo lo reconoce como un gran juego. Esto es que es maravilloso conocer correctamente nuestra lengua y saber de dónde vienen las palabras. Más que entre los mitos urbanos del 1800 se les conocía como tipos con suerte a aquellos duendes y demonios que podían causarte mucho dolor y sufrimiento sin que tú pudieras hacer nada. O sea que por cierto si esta persona menciona a Joseph Guardiola como un tipo afortunado es porque definitivamente Joseph Guardiola es un pequeño demonio que le está causando mucho dolor y sufrimiento. Una vez mencionados los argumentos positivos de este youtuber tenemos que pasar con los argumentos negativos. Lamentablemente este youtuber es una persona poco sensible. Para los que no comprendan correctamente este concepto una persona sensible es aquel que usa sus sentidos para poder percibir más allá de lo natural o evidente. Uno de los más grandes ejemplos de la falta de sensibilidad de este youtuber es que no se dio cuenta de que en muchos de sus videos ha puesto imágenes de Luka Modric teniendo la posesión del balón para demostrar que es muy buen mediocampista. Utilizó metraje de un partido de la Supercopa de España y alguno se preguntará por qué esto es un acto contradictorio. Pues bien en ese mismo video se la pasó jactándose de que el estilo de posesión de pelota es muy aburrido y de que nadie querría verlo. Pero como podemos verificar en las estadísticas del partido fue el Real Madrid quien tuvo más pases, más posesión de pelota y que jugaron completamente a un dominio y control. Es decir que el Luka Modric que más le ha gustado en la historia juega el estilo del FC Barcelona y no el que clásicamente usaría el Real Madrid. Con lo que también podemos corroborar nuevamente que en realidad es barcelonista de Closet y pasando a otro punto negativo precisamente proveniente de nuestro anterior punto la falta de sensibilidad con los demás estilos de juego evitan que pueda disfrutar del maravilloso mundo de la diversidad intelectual. En otras palabras es un tipo sesgado que al igual que Mr. Satan nunca va a reconocer el juego de contragolpe y por lo tanto estos dos personajes se van a perder de disfrutar todo el maravilloso mundo del fútbol por solamente querer ver una piedra en lugar de todo el resto del maldito planeta. Al igual que estos dos fanáticos existen cientos o miles o quizás hasta millones de fanáticos en el mundo que lamentablemente nunca van a disfrutar del fútbol en su máximo esplendor por estar sesgados. Lo que nos lleva a otro punto más negativo de este youtuber y es la constante contradicción en cuanto a lo que dice que le gusta y lo que realmente le gusta. Este youtuber afirma que los juegos donde se dispara poco por lo tanto refiriéndose al juego posicional y posesional donde no hay un ataque tan vertical le parecen muy aburridos porque parece que no está pasando nada en ofensiva. Siendo una gran ironía esto ya que el Real Madrid es uno de los equipos que menos dispara en la Champions League en los últimos 10 años solamente considerando a aquellos equipos que pasan de la fase de grupos. Ya que con tan solo 9 disparos por partido es el Real Madrid el equipo que menos ha disparado en toda la Champions en la última década. Comparable por ejemplo al Bayern Múnich o al Liverpool que tienen en promedio 22 disparos es directamente el doble. Esta contradicción es el equivalente a que yo diga que me cagan las películas de terror y que vaya al cine a aventarme toda la trilogía de Jeepers Creepers es el equivalente a que diga que me encantan ver películas de comedia y que me meta a ver el padrino o en su defecto al más puro estilo de un alcohólico es el equivalente a que diga que no tomo pero que tenga botellas escondidas hasta en mi baño. Siendo así que este hombre se ha perdido de lo mejor del fútbol en los últimos años solo por querer apoyar al Real Madrid. Peor aún si el FC Barcelona no fuera el principal rival del Real Madrid no me quiero imaginar cuáles serían los argumentos para defender el juego feo que tiene en contra de los mejores equipos que dan mucho espectáculo. Y para no hacer el cuento largo esto me lleva al último punto negativo que encuentro de este youtuber y es que lamentablemente se ve claramente influenciado por los medios de comunicación masivos. Como todos sabemos los medios de comunicación masivos siempre te van a vender lo contemporáneo como lo mejor de la historia. En otras palabras te van a decir que el pasado era feo y aburrido y que el presente es lo de hoy y lo que está en onda y lo que está chido y lo que está bueno y lo que es lo único que importa. Siendo así que para que tú pienses que Luka Modric es el mejor mediocampista de todos los tiempos tuviste que haber ignorado por completo que existió la época de los galácticos del Real Madrid. Con tiros libres que solamente se podría imaginar hacer algún día Luka Modric una velocidad endemoniada y buenas cualidades en defensa por lo menos lo suficientemente buenas como para poder jugar como contención nos encontramos al gran David Beckham que posiblemente sea el mejor mediocampista de la historia del Real Madrid. Una visión de juego fuera de todos los límites que tiene Modric una precisión en el pase de otro planeta y por supuesto una actitud mucho más ofensiva, agresiva y con un estilo de contragolpe rápido que es el que le debería gustar mucho más a este youtuber que los pases aburridos de Luka Modric. Pero en caso de que al final siempre sí le gusten los jugadores con más clase y buenos pases ya que, aunque no lo quiera admitir, es barcelonista de closet tenemos al que actualmente es director técnico del Real Madrid sin Edín Zidane el cual tenía una extraordinaria pegada desde lejos un muy buen regate mucha agresividad y además tenía ese toque de centrocampista clásico que organiza y que te da muy buena salida además de muchísima clase y este, a diferencia de Luka Modric sí pudo ganar un mundial. Por eso, amigos míos, que es tan maravillosa la historia y conocerla para no caer en este tipo de contradicciones y sobre todo para poder amar completo todo el mundo del fútbol. Durante estos 8 minutos les ha estado dando una completa penetrada audiovisual el guardiolista y les deseo lo mejor. Esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!